Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy comenzamos el nuevo, nuevo estándar. Vamos a analizar todos los mazos competitivos del nuevo estándar. Nuevo primero por la salida de Zendika Racing y nuevo después por la prohibición de Euro. ¿Qué tal vuelco apegado al formato en general de estándar? Como estábamos comentando. Y bueno, muchos cambios ha habido últimamente y creo que bastante positivo al final la prohibición de Omnath. Digo, de Omnath no. La prohibición de Euro porque Omnath no lo han prohibido ni la Cobra del Loto. De hecho, la Cobra del Loto en este mazo lo llevamos. Vamos a hacer un repaso a todos, ya digo, y vamos a comenzar con uno de los más significativos de la nueva colección que es el mazo de Landfall, es decir, aterrizaje en español. Se pueden hacer varias versiones. Se puede hacer Boros-Landfall, es decir, roja-blanca. Se puede hacer Grull-Landfall, es decir, roja-verde. Y bueno, algunas otras combinaciones de fantasía que os queréis inventar de colores, ¿no? Pero creo que las principales son esas, Boros y Grull. ¿Qué tienen como un Boros y Grull? El rojo. ¿Por qué? Por el perro infernal de Akon. Esta revisión del lince de la estepa original de Zendikar, porque la habilidad de aterrizaje es original de Zendikar, de la Zendikar original en su día de hace unos cuantos años ya de esto. Y esta carta ya existía, pero en el color blanco. Era por un mana blanco exactamente igual que esto. Con aterrizaje gana más 2, más 2, ¿no? Entonces es una carta muy potente para un primer turno. Es un bicho que puede estar pegando en el segundo turno perfectamente de 2 o de 4 sin ningún tipo de problema en mazos de este estilo, ¿no? ¿Por qué lo llevamos con verde? Bueno, pues porque el verde te aporta elemental quema maleza. O sea, rojo-verde es un 1-1, que igual tiene aterrizaje más 2, más 2, pero también tiene prisa y también se hace imbloqueable. Bueno, también es imbloqueable para que tú las desforzados o menos. Entonces es bastante útil en este mazo. Y esta es la razón de llevar rojo-verde en lugar de rojo-blanco, ¿no? No os preocupéis que los próximos días traeremos la versión con blanco. Llevamos también cobra del loto, que con aterrizaje da mana extra. Esta es otra de las cartas que está, digamos, en la cuerda floja. Podría llegar a ser prohibida en un futuro próximo. Esperemos que no, pero podría llegar a ocurrir. Y otra que te la pone aterrizaje que lleva al mazo es el mamute cazando. Esta es una de las nuevas habilidades de esta nueva Zendikar, de Zendikar Racing, el resucitado de Zendikar, que son las cartas modales de doble cara, cuyas partes son una cara tierra y la otra cara, pues otro hechizo, ¿vale? Un hechizo que puede ser criatura, conjuro instantáneo. Bueno, eso ya depende de cada caso. En este caso, la parte de tierra entra en juego girada, da mana verde y la parte del elefante, la parte frontal, el mamute cazando. Por 3 es un 3-3 con aterrizaje más 2-2. O sea que es un bicho que puede estar pegando de 5 perfectamente en el cuarto turno, que no está nada mal de 5 o de 7, ¿no? En este tipo de mazos. Y ya está, ahí se acabó el aterrizaje del mazo. Realmente son esas las 4 cartas de aterrizaje que lleva. Perro Infernal da com, Elemental quema maleza, Cobra del Loto, que no gana ataque, pero da mana y ayuda mucho en este mazo para acelerarse. Y el mamute cazando, que trae la versatilidad de si necesitas tierra, lo juegas para tener ese mana o para dopar otra de las criaturas que ya están en mesa. O si quieres criatura, pues criatura, ¿no? Y luego el resto, pues ya son lo típico grul agro que nos podemos encontrar en otros muchos mazos como son la Sempiterna Bestia Buscada, por 4-1-4-4 con 6 habilidades, no puede ser malo. No voy a comentar más de ella porque la hemos comentado mil veces. Lo mismo pasa con Filoascua. Todos los mazos con rojo agresivos llevan Filoascua. Todos llevan 3 o 4 Filoascuas. Este no podía ser menos. Es realmente, realmente no es un mazo aterrizaje. Bueno, es un mazo aterrizaje, pero realmente con lo que ganas es con Filoascua, ¿no? O sea que sí, que alguna partida a lo mejor ganas pegando con los perrillos que los has dopado mucho gracias a las tierras que entran en juego. Pero la mayoría de las veces va a ser, pin, Filoascua, te pego de 10, de 12, has muerto, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Qué más me falta por comentar? Bueno, pues tenemos riesgos de campo punzante para poder matar esas cobras del loto que tiene el oponente. Y si no tiene, pues bueno, le puedes hacer un daño a cualquier otro objetivo o jugarlo como tierra si lo necesitas. Esta tierra de aquí la voy a poner en este lado, al igual que esta, porque no son... a ver, son conjuros, pero en el 99% de los ocasiones los vas a jugar como tierras en este mazo. Pero imagínate que juntas mucho maná, porque además al final este mazo acaba juntando mucho maná. Pues jugas simbiosis de madera torcida y esta tierra, en lugar de jugarla como tierra, la jugas como conjuro buscando una criatura del mazo, ¿no? Que además si tiene coste 3 o menos, entra en juego con 3 contadores más 1 o más 1, lo cual está genial. Y estruendo de aplastacráneos que sí que tiene alguna posibilidad más de ser jugado. Por cierto, llevo solamente una copia en este mazo. Debería llevar 3, o sea, habría que quitar 2 montañas y meter un par de estruendos de aplastacráneos más, pero sinceramente es una carta mítica y me ha dado pereza gastarme los comodines en una carta que casi seguro no vas a jugar nunca, así que bueno, ya me saldrá de algún sobre próximamente y listo, ¿no? Y así me ahorro los comodines que también hay que ser listo con esas cosas. No tengo ninguna prisa por estas dos copias que ya digo. Aunque esta parte, la carta roja, sí que es, creo, bastante más útil, bastante mejor que la carta verde, aún así es muy raro que la acabes jugando, ¿no? Para terminar me falta por comentar que ya hemos rada corazón de kelt, una carta sinérgica con tierras, tanto porque las puedes jugar desde el top, como la puedes dopar pagando 6, dándole, pues por lo menos, más 5, más 5, más 6, más 6, le vas a dar casi seguro, y va a ser una carta que pega bastante. Mira, estuca, muy buena es caballero, justo la casualidad de la grabación. Y bueno, y lógicamente, no lo he comentado, pero la única fetchland buena que tenemos en estándar es pasaje de leyenda, que puede poner la tierra enderezada en juego. Hay otra fetchland, que es los terrenos expansivos, que ponen la tierra en juego girada siempre, ¿no? Entonces yo creo que es un poco mala para este tipo de mazos, aunque te la podrías incluso llegar a plantear, o sea, no es ninguna locura. Como quizás pasaje de leyenda es poco para poner varias tierras en juego en el mismo turno, ¿vale? Y dopar mucho tus criaturas, llevamos también 4 copias de reverdecer turbulento, que tiene la gracia de que es instantáneo. Entonces lo puedes jugar como truco de combate. ¡Tac, pones bichitos! ¡Ay, pobrecitos que no hacen nada! ¡Son unos unos! ¡O son 0-1! Y dices, ¡ja! ¡Toma! Pongo 2 tierras extras en juego este turno, es más 4, más 4 y te mato. Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, os dejo también el banquillo, aunque voy a jugar Best of 1, ¿vale? Os dejo como siempre debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y sin más dilación, vamos a jugarlo en Ranked, Best of 1, ya digo, para ver un poquito rápidamente dos o tres partidas cómo funciona. Y en Ranked, en Mítico, por cierto, no estoy muy arriba tampoco, o sea que no tiene importancia. Y bueno, sale el oponente, tenemos una mano... Dirías, ¡oh! Tienes muchas tierras para ser un mazo de tierras, no está mal, ¿no? Este es un problema. Sale el oponente y sale muy rápido. A ver, os voy a decir la verdad, este mazo Gruul, este mazo Gruul de Landfall, a mí en particular no me gusta demasiado porque tiene pocas criaturas en general. Lleva poquitas. El oponente sale de tal manera que ya hemos perdido. Voy a jugar la Cobra del Loto para bloquear... Para bloquear este ladrón de los ricos. Por cierto, el oponente ahora nos va a jugar el Mammoth, ¿vale? Va a atacar con el ladrón de los ricos y va a jugar el Mammoth. Eso si no, nos mata primero la Cobra del Loto. A ver, primero una partida quedando en medio contra un mazo como el mío. No me ha dado tiempo a leerlo entero. Vale, nos ha quitado una bestia. Obviamente tenemos que bloquear ahí o perder. O sea, o bloqueamos ahora ahí o ya sí que está perdida la partida completamente. Nos va a jugar nuestro propio Mammoth. No nos hace ninguna gracia. Vamos a meter Rada este turno. Que al menos puede bloquear a este campeón ferviente. Y bueno, pues nada, lo que os decía. Esta cosa... Ya aquí tenemos que... Yo creo que vamos a volver a bloquear. Vamos a ver si conseguimos frenar su embestida inicial. Que nos vaya atacando aunque sea de uno solamente con los campeones fervientes. Y vamos intercambiando aquí. Este ladrón de los ricos nos ha hecho un 2x1 bien fresco. Fresquiviris, fresquiviris. Y... Yo creo... Que una cobrita del loto. Sé. Una pequeña fetchlancita. Damos mana verde con la cobra del loto. Voy a atacar, ¿eh? No, ya me la ha matado tan rápido. Voy a parar la prioridad en su mantenimiento. Venga, jugamos el elemental que me amareza. Y... Voy a quedarme bloqueando. Voy a buscar tierra ahora en su turno. Para que esto sea al menos un 3-3. A ver si no nos lo mata. Si tiene otro removal, pues nada, adiós. Para poder bloquear al ladrón de los ricos, simplemente. Vamos a buscar el segundo mana rojo. Si no nos lo matan, nos dirás que también nos lo matan en respuesta. Pues nada, nos ha... Nos ha pelado. Tenemos que robarnos... Si queremos hacer algo en esta partida todavía, tendríamos que robarnos una... Una bestia buscada. Joder, nos ha quitado... No es la de antes, ¿no? Es la bestia buscada que demostró antes. Nos sale otra tierra más. No tenemos nada en mano. Pues nada, a jugar otra partida. Ya te decía que a mí el mazo en particular, esta versión grull e aterrizaje, si estabais pensando montarla, yo la verdad es que no la recomiendo especialmente ahora mismo, ¿no? Porque la veo muy lenta. Tiene una salida en la cual el mazo tiene una creatura en el coste 1 nada más y dos en el coste 2, siendo una ya es cobra del loto, que te la van a matar casi seguro porque ya habéis visto lo que ha pasado un poco, lo que ha pasado en esta partida, ¿no? O sea, no tiene unos dos primeros turnos muy potentes. Y luego, a largo plazo, el mazo solo tiene bestia buscada y la jugada de filoascua. Entonces, me parece como que le faltan cosas. Pero la verdad es que he jugado antes 3 o 4 partidas, las he ganado todas, de forma aplastante, y he dicho, venga, va, vamos a traerlo al canal. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¡Ey, salimos nosotros! Esto hacía mucho tiempo que no le pasaba. Creo que es la primera vez que salgo en todo lo que llevo del día jugando. Me parece a mí que no vamos a ver jugar este mazo, o sea, esta partida. El oponente ha hecho ya mulligan a 5. Se le queda la mano con mulligan a 5. Así que poca partida va a haber. Bueno, para una partida que salgo, no voy a poder demostrar la verdadera calidad del mazo. Tenemos un problema y es que solamente tenemos un mana verde. Voy a jugar montaña, de todas maneras, por si acaso queremos jugar los riesgos de campo punzante, por si ahora hace bosque, cobra, podría ser perfectamente. Aunque yo he puesto azul rojo, iba a decir que he puesto por azul verde más que... Perdón, ¿no? Me he engañado. Y este bosque... Nos sigue faltando un mana verde para la bestia buscada, por cierto. La verdad es que nos hemos quedado en una mana inicial, que no tenía verde. Él no tiene chispas. Si hubiese tenido un choque o un gigante aplasta huesos, lo habría jugado en respuesta. Así que de momento parece que seguimos entrando. Vale, bien. Puede ocurrir lo siguiente. Si no nos mata ninguno de los dos perros, siguiente turno montaña más filoascua. Este... Ahora blanco también. Jeskai. ¿Puede ser una Jeskai de control? Esto huele fatal. Vamos a jugar la montaña y jugamos la filoascua. Eso si no nos mata o nos sube la mano alguno de los perros antes de que ataquemos y metamos esa filoascua. También podría ocurrir que tuviese un counter. Esto huele muy raro. O sea, algo tiene que tener, digo yo, ¿no? Aunque ha hecho un bulligan a 5. Ahí está. Negar a esa filoascua que nos daba ya la victoria este turno. Pues nada, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Sale mana verde. Podemos hacer bestia buscada. Mira, el oponente aquí ya desesperadamente busca... Uh, pues adiós. Este turno muere, ¿no? Sí, porque pegábamos de 8 más la bestia buscada. Le matábamos. Bueno, en este caso, partida. ¿Yo me he divertido? No. No, porque el oponente ha hecho un bulligan a 5. Y yo tampoco. Teníamos... Si hubiese sido una partida normal, habría visto muy difícil que ganásemos la partida, sinceramente, contra cualquier mazo. Con estas condiciones, te mataban los dos perrillos. No teníamos luego el verde para la bestia buscada. No habríamos ido muy lejos. Le vamos a jugar un par de partidas más, ¿no? Por lo menos. Han salido muy rápidas las dos partidas primeras. La primera porque nos han pasado por encima las monoreds. Las monoreds son las grandes beneficiadas de la prohibición de euro. En general, todos los mazos agresivos. Y como muchos de los mazos agresivos son con rojo, Filo Asqua es la que manda. Y lo vamos a ver mucho. Bueno, jugamos contra un jugador llamado Snapcaster Nails. ¡Ey! Salimos nosotros otra vez. No estoy muy acostumbrado a salir, la verdad. Así que puedo estar contento. ¿Problema de esta mano? Nos falta mana verde. Nos la vamos a quedar. Voy a jugar la montaña primer turno para tener acceso a estos riesgos de campo punzante. Esto es lo que os decía. Tiene el mazo pocas criaturas de... Pocas criaturas de coste 1 y de coste 2. Y hemos tenido problemas con el mana en la primera partida y en la segunda. Vale, nos tira al cementerio dos cartas que no eran bosque. Yo quiero un bosque. Así que no ha estado tan mal. Bueno, aunque en total íbamos a petar esta Fetchland. Pero bueno, en el mazo ahora mismo hay dos cartas menos que no son bosque. Vamos a buscar un bosque más y a ver si robamos bosque. Si robamos bosque, triunfamos. Azul negro de bribones. Aquí podríamos hacer reverdecer turbulento. Y buscar dos bosques. Vamos a hacer eso. Me da pena... Es que va a tener removals o counters o algo, ¿no? Entonces, no puedo ir a aspirar a jugar la bestia buscada y pensar que voy a ganar la partida con ella, ¿no? Voy a dejar que me dequee primero. Mira, un bosque y otro reverdecer. Nos dequee a 4, por cierto. Qué pena que no tengamos uros y cosas de esas. Venga, y después busco. Sacrificamos... Da igual lo que sacrifiquemos, la verdad. Un bosque y buscamos dos bosques, por ejemplo. Y entonces ahora le está girado. Metemos, yo creo que bestia buscada es lo suyo. Uh, otra bestia buscada. No sé si meter esto como tierra para tener 5 el siguiente turno seguro y poder ponerle filo asco. Voy a hacerlo, ¿eh? Es básicamente para asegurarme la filo ascoa en el siguiente turno. Pegar de 10 con esta bestia buscada. Si no, ¿quienes removal? Eso sí. A ver, no nos va a dequear y no nos va a matar porque nos quedan 10 y 6 de vidas, pero... Uh, ojo. Ojo. Lo de que no nos va a dequear. Dequear no nos va a dequear, pero nos va a pegar una paliza interesante, ¿eh? Vale, ahora pegamos de 10, por cierto. Otra opción podría ser hacer elemental quema maleza y el revercer turbulento y jugarnos al siguiente y último ataque, ¿no? Así tendríamos dos criaturas en mesa. Pero es que pegamos mucho más de 10. Le dejaríamos a 6. Ah, esto pegaría de 5. Es que va a bloquear. Nos quedan 9 vidas. Ahí va, estamos muertos, espérate. Es que estamos muertos. Ese es el problema. Pega con todo y nos mata porque vuelan. Ese es el problema. No podemos hacer nada. ¿Por qué no le han puesto alcance a este bicho? ¿Veis? O sea, podemos hacer así, metemos filo ascoa, pegamos de 10 y ya está, game over. A ver si bloquea. No, no bloquea, obviamente. Pega de 12 y nos mata. No hemos tenido ningún remol para matar a esos bichillos. Qué triste, ¿no? O sea, aquí nos ha matado por velocidad. O sea, es raro que un mazo de origón este mate por velocidad. Pero sí, ha sido más rápido que nosotros. Bueno, yo diría que no es en general, como estáis viendo, un mazo consistente ni muy recomendable para jugar con él. ¿Qué ha pasado? A ver, quizás diréis, joa, es que tienes muy mala suerte. Quizás puede ser que esté teniendo muy mala suerte con las partidas y que, de hecho, o sea, la única partida que hemos ganado, de las tres que llevamos, era la de mana perro y el oponente, o sea, es la única partida en la que he tenido mana perro de primer turno. Y el oponente ha hecho mulligan a cinco. Que esta mano es mulligan, ¿no? Es mulligan esta mano. O sea, lógicamente, esta mano es absolutamente injugable. Es que no puedo jugar ni una sola de las cartas de la mano. Prácticamente ni en el tercer turno. Tendría que jugar esto girado, esto girado, mamut. Es que nos faltaría verde. No, verdes sí que tenemos dos verdes. Entonces lo que nos va a faltar es mana rojo y tenemos dos filoascuas en mano y sale el oponente. Es una mano que no vale para nada. Vamos a hacer mulligan a ver si nos sale una salida de turno uno, turno dos. Al menos alguna cobra o algo así, ¿no? Diréis, ¿sabes qué tienes? Es que tienes malísima suerte, tienes un gafe tremendo, no te sale nada. Puede ser también, ¿no? Yo creo que es más culpa del mazo que culpa de la suerte. Que es un mazo que aspira mucho a la buena... O sea, que depende mucho de la buena suerte. Hay salida así, te sale el primer turno, segundo turno, tercer turno, y vistes tres bichos en esos tres primeros turnos. Y en el cuarto filoasco y ganas. Es que eso ocurre a veces, ¿no? Y es un poco a veces lo que ocurre. Que alguien te dice, mira qué bueno es este mazo, he ganado todas. No, lo que pasa es que en todas las partidas has salido tú y encima en todas las... Vamos a ver, mulligan. Y encima en todas las... Esta mano es peor incluso, yo creo que la anterior. Nos la vamos a quedar. Qué remedio, ¿no? Y me voy a quitar una montaña. Vamos a jugar un elefante girado. Vale, tendremos verde, tendremos verde de aquí. Vean, voy a quitar una montaña. Y tenemos una mano muy lenta, muy, muy lenta. Empezamos en el tercer turno saliendo lo ponente, que sale con igual verde rojo. Esa es una especie de mirón. Os iba a decir justo, justo, iba a comentar que para mi gusto es bastante mejor. Que para mi gusto es bastante mejor la versión de aventuras, la grull aventuras, que la grull aterrizaje, que es la que estamos jugando. No os preocupéis que en los próximos días traeremos la grull aventuras, traeremos la boros aterrizaje, la boros landfall. Iremos viendo un poco todos estos mazos. Podría ser... No, es un grull casi seguro. Podría ser Temur y que ahora jugase algo de maná azul. Podría ser... Pues aero de extremo duro, ahora va a robar carta extra. Pues nada. Va a jugar su 5-5, roba carta... Ah, lleva blanco también. Es posible que todavía no haya jugado el maná azul y sea una Omnath. Una Omnath de cuatro colores. Una Omnath... Vale. Jugamos bosque. Vamos con el elefante. Ya bloquea a los pequeñitos y ahora con la Fetchland, el elefante al menos dices... Joder, os pego de 7. Algo es algo. Ver... Me estendería muchísimo que fuese el Naya. O sea, verde, blanca, roja. De aventuras. No es una combinación imposible, pero se ve más bien poquito. ¿Y por qué ataca con ese 1-1? Porque tiene un gigante aplastabuesos y está deseando matar nuestro mamut. Así que venga, vamos a comernos ese daño. Creo que voy a jugar simplemente Mammoth y Pasaje de Leyenda. Uh, ¿otro Mammoth? Ah, ¿qué ha pasado aquí? No me fastidies, justo un mantenimiento ahora que estoy jugando. Vamos con el Pasaje de Leyenda. Atacamos. No creo que bloquee, se comerá 5, ¿vale? Y nosotros tenemos que pensar un poquito también en bloquear. Así que vamos a jugar el Mammoth de Kazandu. Y finalizamos turno. Podríamos incluso hacer la siguiente jugada. Y es... Nos hace 2 daños extras, ¿vale? Si vemos que no nos mata, comernos todo el daño del ataque que puede hacer y el siguiente... No petar la Fetchland en este turno y el siguiente turno. Jugar montaña, petar Fetchland, hacer Filovascua y pegaríamos muchísimo. Una barbaridad. De hecho, pegarían 7 cada uno. Bueno, uno de ellos pegaría 16 con Filovascua, pero tiene que girarse. De momento se está empezando a girar. Vale, para buscar tierra. Perfecto. Si juega... Ahora mismo es poco probable que nos mate. Vale, nos ha dado vía libre para ganar la partida. O para hacer al menos un ataque muy bestia. Yo creo que ha sido un error como lo ha hecho. Se ha girado completamente antes de la fase de ataque. Lo que va a hacer es no atacar, posiblemente, ¿no? Sí que ataca, además. Pues vamos a jugárnosla. Yo creo que no le matamos este turno. Nos quedamos a 4. Pero vamos a ver qué ocurre. Es que yo creo que sí le matamos, ¿verdad? Atacamos. Él decide cómo bloquea. Creo que matamos. Pero lo que decía, no hemos matado por el Lanzol. Bueno, que también. Esto con lo que mata es con Filovascua. A ver si nos deja hacer el daño. Buscamos un bosque, por ejemplo. Aquí da un poco igual. Por tanto, se come... Buena partida, efectivamente. Justo. Ah, era justo. No he echado cuentas. O sea, él lo ha hecho fatal. Si hubiese bloqueado también con el poseador del extremo duro, se habría ahorrado un daño. Y justo no lo habríamos matado. Así que ha sido un fallo por su parte. Bueno, ya digo. Yo creo que no es un buen mazo. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos hecho 2-2 al final. Dos victorias, dos derrotas. Jugando de Ranked en Mítico. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto un mazo, primero, inestable. En cuanto a la base de maná. La curva de maná. Y hemos visto un mazo lento, que no tiene muchas cartas de coste 1 y de coste 2. Y que luego tampoco tiene cartas de coste alto para aprovechar el maná sobrante que le pueda llegar a... Que puede llegar a exceder, ¿no? Digamos, en partida más avanzada, en media avanzada partida, ¿no? Para poder tener una versatilidad, digamos, pronto al fin... Tanto pronto como al final de la partida. O sea, a mí no me gusta el mazo y la verdad es que la sensación que me ha dado que para llegar a Mítico con esto, pues nada, sí. ¿Tienes suerte? Ah, sí. Depende de unas buenas manos, ¿no? Maná perro, maná bicho con prisa, maná elefante, maná filoascoa te he matado en el cuarto o quinto turno. Lo puedo hacer perfectamente este mazo, pero necesitas suerte. Y luego veis estas cosas en Twitter o vídeos en YouTube de estos de gente que... Sobre todo yankees, ¿no? Que suben un vídeo de 8 partidas con este mazo ganadas todas apisonando. Lo claro, han jugado 2 horas, han jugado 30 partidas, te ponen las 8 que le han salido bien y piensas que el mazo es bueno. Yo, o sea, para mí, mi recomendación es que este mazo no es muy bueno, no lo recomendaría en principio, pero más que nada por la experiencia que he tenido. Jugué varias partidas antes de comenzar a grabar y creo que tuve suerte. Fueron esas salidas de maná perro, maná bicho, maná... O sea, cobrad, bestia busca de tercer turno, filoascoa en el quinto te gano. Esa cosa es así. O filoascoa en el cuarto turno te gano. Y ahora la verdad es que estas 4 partidas que he jugado, me ha dado, me ha dado... Ya tenía yo la mosca detrás de la oreja, ya no me fiaba demasiado de este mazo, me parecía un poco así me. Y ahora ya lo he tenido que confirmar. Así que bueno, nada, espero que el vídeo os haya gustado, mañana más. Y muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!